¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Me han llegado a una cuenta nivel 33 que tiene un buen KDR y tiene algunas partes doradas, pueden ustedes ver en las A80 y también en la K, eso es muy básico. En secundarias tiene la M7-9, la Striker, la China Lake, tiene también la M7-2, tiene la RPG-7, que a mí no me gusta la TP-4, acá está la TP-5, si tampoco te gusta, acá está la TP-6. En equipamiento tiene munición secundaria que es súper útil, tiene dos munición secundaria y tiene un cambio de nick permanente y muchos regalos. El precio de la cuenta son $10, solamente recibimos dinero vía Efecti y si no recibimos cash sin convertir, que serían $10,000 de cash. ¿Vale? En la parte de abajo está el Facebook para que nos compren o vendan cuentas. ¡Chao!